¡Muchas gracias! 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 Además, tu amiguitas es miel y el mundo es vivir Amorillado, además, el canal desea salir Tu mujer y el mar, alguien desea, siempre te espera Tu mujer y el mar, alguien desea, siempre te espera Y su mano como yo, si es su mano como yo, el largo fallará Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Tu mujer y el mar, alguien desea Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Sabes que yo vivo, desde el día que huy hice Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Y va a ganar tu mar, alguien desea salir Sabes tu recuerdo, tu recuerdo y tu sol Sabes tu recuerdo, tu recuerdo y tu no estás aquí Sabes serena, todas esas cosas No, solo te hay dentro de ti No, no me he equivocado, mi corazón he equivocado Te quedas sin ti Y no te perdones, su visión No, solo te perdás tus amores No sé vivir, sin ti No, yo te comí No, yo te comí No, yo te comí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero, quiero, quiero que es el Señor Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los mejores de mi vida Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los demás y a los mejores de mi vida Y borrarle a los mejores de mi vida Y borrarle a los mejores de mi vida La alegría del pasado El que no le pede al cielo La alegría del pasado La alegría del pasado La alegría del pasado Eres una jovena, sabes de cuándo es una, sabes si te fascina después de la vida. Eres una jovena, sabes de cuándo es una, sabes si te fascina después de la vida. Eres una jovena, sabes si te fascina después de la vida. Eres una jovena, sabes si te fascina después de la vida. Eres una jovena, sabes si te fascina después de la vida. Eres una jovena, sabes si te fascina después de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias y muitos amigos! ¡Ja! ¡Gracias! 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 Con su sombrero de mar Un sonido sin todo el beso Con el chismar a la fiesta En el popó de lejos al sol Y la alegría de mar Y el recandelador bien Con el palo de caballero Para bailar no se necesita El recandelador bien Que bailar no hasta porque no El recandelador bien Que bailar no hasta porque no Que bailar no hasta porque no ¡Sáquate el palzado! Y con su camisa cuadrada Y con sus botas bien volcadas Baila ahora besona Y no restora sus años de verdad Y en el recandelador bien El recandelador bien De el recandelador bien Que bailar no se necesita El recandelador bien Y la alegría de mar Y el recandelador bien Con su cuerpo El recandelador bien Y la alegría de mar ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escúcheme! ¡Tengo que soporte, matigarla, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense que cabrón de la pared, fíjense ¡Eh! ¡Oh! Cada vez Cada vez Cada vez, cada vez, cada vez ¡Un aplauso fuerte! ¡Ah! ¡Ah! Cada vez que te quiero bailar, me gustó En las chicas ¡Suscríbete! 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 El ropa que hay que nunca te olvidó Llegando en las veinticinco Recibelas mujer rodillando Hoy estaba crecer un carol Llegando en las veinticinco Todo un rato que hay que nunca Biyet en las veinticinco Recibelas mujer rodillando Recibelas mujer con alguien de alma Hoy estaba crecer un carol Más por lo que quieras, se discreta Te pregúntale quién soy No sabrás si esto es mi tarjeta ¡Gracias! Más por lo que quieras, se discreta Más por lo que quieras, se discreta Más por lo que quieras 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!